La racha de hechos violentos en las últimas horas en Mazatlán han provocado la reacción de empresarios y líderes de abogados, pues coinciden en que faltan acciones de inteligencia y operativos contundentes de cara a la delincuencia organizada. Alarmado por la incidencia de delitos de alto impacto en el puerto, el presidente municipal de Mazatlán consideró que la situación obliga a replantear las estrategias en seguridad de los tres niveles de gobierno para devolverle a la ciudad la tranquilidad. López Sánchez se abstuvo de opinar sobre las causas por las que fueron asesinados los policías municipales en días pasados, argumentando que serán las autoridades encargadas de investigar los que den esa información. Sin embargo, reconoció que durante los dos últimos años la corporación municipal ha registrado varias bajas como efecto de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Bueno, en este caso se está viendo que sí, se está viendo que sí, porque pues se han asesinado ya varios policías del año pasado, y se han asesinado igualmente, en este digamos dos, si no me recuerdo son dos elementos, y obviamente pues esto pone en alerta a los propios elementos de la guerra contra el narcotráfico. No sé, entonces hay un tema que es importante, ¿no? Y el tema tiene que ver con la seguridad propia de cada elemento de las corporaciones de seguridad. O sea, el elemento de seguridad anda en la calle cuidando a los ciudadanos, concluye su jornada de trabajo y se va a su casa de manera indefensa, pues sin ninguna seguridad adicional. Entonces, desafortunadamente, pues son producto de un problema muy difícil. Aquí el llamado de atención a todos los ciudadanos públicos es tener en permanente eléctrica, y sobre todo buscando la manera de tener la información. Gracias.